Bueno, otro truquito de la vieja escuela, cómo activar lo que es la luz LED o flash como tal, como notificación, es decir, cuando nos llega una notificación hacer que se destelle la luz como tal, se hace la siguiente forma, vamos aquí por configuración y esto básicamente hace parte de la accesibilidad porque puede hacer que de una manera más accesible a través de luz, de la luz LED de nuestra linterna, saber si llegan o no notificaciones. Entonces accesibilidad, luego vamos a bajar, vamos a bajar y como esto tiene que ver con accesibilidad visual y audio, aquí en audio y visuales está la opción y está por acá abajo, en la parte de abajo como algo olvidado que ya casi nadie utiliza, pero hay quienes les gusta que esa luz LED se active cada vez que nos llega una notificación, encendemos aquí y luego se activa otra opción y ustedes ya depende de ustedes si la quieren activar. Pero leamos que es lo que dice, usar alertas con luz LED al activar el silencio con el interruptor del timbre, alerta de luz activada, parpadeo de la, y opción de parpadeo al activar el silencio, es decir, si activamos el silencio, es decir, si silenciamos nuestro celular, la luz LED seguirá parpadeando. De esta forma podremos saber también si tenemos notificaciones, si el celular está en silencio, así que suena muy muy interesante, ya ustedes deciden si lo mantienen activado o lo desactivan, denle manito arriba, suscríbanse en el canal y comenten si todavía siguen utilizando el parpadeo de luz para saber si les llegan notificaciones a su teléfono celular.